Hoy a través de la pantalla de Telemedellín pudimos apreciar las finales de la primera versión de la Liga Pony Fútbol. Fueron cuatro títulos los que se entregaron este sábado. Se jugaron las finales en la cancha Marte número 1. En la categoría sub-10 masculino el título fue para Petizos de Santander que venció 1 por 0 a Campoamor. En esta misma categoría pero en la rama femenina el título fue para Talento Tolimense que le ganó 1 por 0 a Capital Soccer. Hablamos de la categoría sub-12 en femenino que se quedó aquí en casa para formas íntimas que fue el campeón y en la rama masculina América venció por la vía de los penales a Junior y se quedó con el título de la primera versión de la Liga Pony Fútbol.